Con la asignación de 253 nuevos funcionarios dentro de la estructura orgánica del municipio, permitirá fortalecer la mayoría de las dependencias del gobierno de la ciudad. Y nos permitió esto llevar a cabo la implementación de una nueva planta de personal. Esta planta de personal está conformada por 253 nuevas personas que fueron ya vinculadas y ya en este momento están laboralmente trabajando y es una estabilidad laboral la que se le está brindando a estas personas. Están vinculadas con todas sus prestaciones y garantías de ley. Técnicos, profesionales y asesores hacen parte de este nuevo equipo de trabajo fortaleciendo la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Control Físico, la Secretaría de Competitividad y la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana. Durante esta estructura se crearon 33 direcciones, se crearon unas nuevas secretarías y ese es el resultado y en este momento tenemos 253 nuevas familias donde tienen una estabilidad laboral y pueden llegar a tener un recurso económico importante para el sostenimiento de estas familias.